Cae un dilema, no sé si ponerme este top ¿Verdad? Voy a ponerme este top y encima ponerme esta camisa ¿Qué es eso? Ponerme esta camisa o no ponerme el top y ponerme solo esta camisa O sea, yo esta camisa las veces que me he puesto me la he puesto en el top porque, o sea, con estas cositas con top, sartén, un brasier como es que me llamo pero no es un brasier porque no trae las varillas las ballenas, como decíamos nosotros pero bueno siempre me la pongo como algo abajo porque se me marca el dos pero no sé me tiene el dilema de si ponérmela con algo bajo o ponérmela rola libre la verdad camisa pero suena como para pensar en eso todavía aparte esta tela no es o sea, esta tela es muy gruesa o sea, muy delgadita no transparenta es de muy buena calidad y ponerme solo no sé qué hacer o sea, siempre es como que ponérselo sin miedo pero también me da pena llegar al gimnasio y llegar con miren las cositas para ahí tan gruesas no sé nada pero bueno pero bueno ojo yo hablo por mí yo sé que hay gente que le gusta amar con su piconazos al aire y la llama de ella o sea, a mí me gusta andar así y son felices así así es que la madre yo a mí me da vergüenza bueno por ejemplo cuando yo no estoy sosteniendo por ejemplo ahorita estoy gritando así al aire pero me ponen mis patrocitos solo que con esto no me los pondría porque se marca patrocitos eso está un poco me gusta entonces bueno es un tema de verdad también estoy viendo lo que me ponen porque es que no se va a que poner no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé pero bueno qué calor así mucho calor mucho calor lo sé yo no 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 no